Lo tengo en línea a Felipe Vergara, quien participó y fue medalla de bronce en las Olimpíadas Internacionales de Química. Hola Felipe, ¿cómo andas? Un gusto. Bienvenido, buen día, gracias por atendernos tan temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cómo terminó esta jornada? Me imagino que un orgullo, medalla de bronce, contanos un poco de qué se trataron en estas Olimpíadas, ¿contra quiénes compitieron? ¿Cómo se fue desarrollando? Contanos un poco. Sí, bueno, fui parte del equipo olímpico argentino, que representó al país de Olimpíadas Internacionales de Química de Taijin, en China. Éramos cuatro chicos, yo era el único representante del interior, y el miércoles pasado rendimos un examen en la Universidad de Buenos Aires, durante cinco horas, que fue un examen teórico, y bueno, tuvimos la suerte de obtener tres medallas de bronce, que fue mi caso, que saqué una, y una medalla de plata. Ah, el equipo argentino entonces consiguió una medalla de plata y tres de bronce. Sí, fuimos el mejor equipo de toda Iberoamérica, fuimos el único país de Iberoamérica con cuatro medallas, así que bueno, eso demuestra el nivel que tenemos en Argentina. La verdad que sí, ¿eh? ¿Y quién fue medalla de oro? No, medalla de oro fueron los chinos, primero y segundo y tercer puesto sacaron, así que era imposible. Era imposible, ¿no? Ah, sí, sí, las últimas creo que diez Olimpiadas la ganaron ellos, así que era una locura. Sí, y después, ¿quién sigue después de los chinos? ¿Quiénes son las potencias? Están los rusos, están los rusos y, ¿cómo es? Y Vietnam. El problema es que hubo un inconveniente con los rusos por la guerra y qué sé yo, y no lo dejaron participar como Rusia, lo dejaron participar como participantes individuales. Hubo un problema con eso, pero bueno. Sería como que no eran representantes del país ruso, pero sí participaron ellos igual. Claro, fueron como gente individual sin representar al país, que sacaron cuatro oros, porque son uno de los mejores países. Hubo un problema con eso, pero bueno, ya está, ya pasó. Y vos, ¿cómo? Qué raro. Perdón, ¿en qué consistían las pruebas? Porque uno se imagina, química en mi caso no me iba muy bien, era muy difícil, pero las pruebas que les hacían, ¿en qué consistían? No, no hubo examen experimental porque era virtual la prueba desde hace tres años, que es puramente teórica. El año que viene ya vuelve a ser presencial. En este caso fueron nueve problemas teóricos que abarcan las cuatro ramas principales de la química, que son inorgánica, orgánica, psicoquímica y analítica. Y cada problema tiene que desarrollar una temática. Y bueno, es por marcas, cada ítem tiene distintas marcas, está ordenado por importancia de resolución del problema, y es por orden de mérito, o sea, cuanto mejor resuelvas los problemas, más marcas vas a tener. No es que si no llegas hasta el resultado no tenés puntos, como pone en la Olimpia de Matemáticas, sino que, bueno, se toma en cuenta el desarrollo, la creatividad, el haber usado tal ecuación o haber pensado en razón de tal forma. Bueno, el que más marcas saca es el que más puntos tiene, y el que más puntos tiene es el que saca la medalla, básicamente. Felipe, ¿cómo estás? Quería preguntar, ¿de qué edad tenés? Cumplí 19 hace dos semanas. ¿Y cómo te metes en todo este mundo de la química? Porque acá nosotros nos miramos y pensamos que seguramente sos sumamente inteligente, ni hablar, pero ¿cómo nació esto? Por curiosidad, digamos, en la escuela, por trabajarlo como materia en el colegio, o por una curiosidad personal, y ¿cómo te preparás? ¿Te preparás con docente? ¿Cómo es el coacheo, por decirlo de alguna manera? Claro, bueno, yo arranqué en la Olimpíada Química cuando tenía 14, en realidad no me gustaba la química de la escuela, dada así como materia, y me metí por una amiga que ya había participado el año anterior, y me metí cuando ya te digo, tercer año de la secundaria, y nada, lo que me gustó de la Olimpíada era el grupo que habíamos formado ahí en la escuela, éramos cuatro o cinco chicos que nos juntábamos a estudiar, y era como la excusa para pasarla bien el rato, y bueno, el primer año no saqué nada, y el segundo año ya sí, fue cuando le metí más ganas, pero porque ya me di cuenta que me gustaba y que me iba bien también, saqué una medalla de plata, y en ese año fue cuando me enteré que podía llegar a una Olimpíada Internacional, si obtenía un puntaje alto en la Olimpíada Nacional, y bueno, ese fue mi objetivo a partir de ese año, el 2019, que es cuando estoy trabajando para, cuando arranqué a enfocarme de lleno en clasifico en la Olimpíada Internacional, en el 2020 no, Argentina no participó, en el 2021 tampoco, más que nada porque era virtual y no estaba decidido, había problemas con el programa, hubo gente que se fue, y bueno, este año se renovó casi completo el staff del programa Olimpíada Argentina de Química, así que por eso estaban contentos también nuestros mentores, porque era gente totalmente nueva la que coordinaba, y arrancaron de la mejor manera y la rompimos, y la verdad fuimos uno de los mejores de América, así que nada, contento por eso. A ver, uno de los mejores de América, son uno de los mejores del mundo, Felipe, no de América, son de los mejores del mundo, por ahí nosotros desestimamos los colegios públicos y privados de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, y tenés este revés al pensamiento que podría llegar al prejuicio, que tenemos muchos, y vemos esto, estos resultados, medalla de bronce, y vos decís, primero fueron los chinos, segundo los rusos, y atrás venimos nosotros los argentinos. Bueno, qué bueno que es esto. O sea, es por, al 10% le dan oro, al 20% plata, al 30% bronce, pero igual, o sea, históricamente siempre fue que los primeros puestos son de Asia, después viene Europa, y después viene América, ¿entendés? Sí, Estados Unidos me imagino que también... Estados Unidos le fue mal, siempre saca oro, cuatro oros, Peña sacó tres platas y un oro, así que le fue relativamente mal. Bien, nosotros estábamos contentísimos. ¿Qué te parece? Porque esperábamos una o dos medallas de los chicos, y cuando vimos que sacamos cuatro, fue una locura. ¿De cuánto argentino, cuánto era el seleccionado argentino, cuántos eran ustedes, eran cuatro o eran más? Éramos cuatro. ¿Los cuatro volvieron con medallas? Sí, que los cuatro participamos y los cuatro sacamos medallas. ¿Qué te parece? Los únicos de América que sacamos, aparte de Estados Unidos, que sacamos cuatro medallas. A ver, para explicarle un poco a la gente, ustedes no es que van a una final y dicen, bueno, jugamos contra, a ver quién es mejor, si lo del ruso, de tal provincia, o de tal colegio, sino que es por el porcentaje al resultado final y al desarrollo que van haciendo en cada uno de los exámenes, ¿es así? Claro, no es que nos juntamos y digo, bueno, voy a competir contra Brasil, voy a competir contra Uruguay, voy a competir contra, no sé, México. Claro. Es una competencia individual y la idea es superarse a uno, no es que vas ahí a ganarle al otro. Vos, voy... Bueno, mucho mejor, pero la idea no es esa, la idea no es fomentar la rivalidad, sino el crecimiento personal y superarse. Bueno, vos ibas a Lourdes, ¿no? Sí, a Técnica de Lourdes. A Lourdes Técnico. ¿Y ahora estás en una carrera universitaria, Felipe? O sea, ¿estudiás algo relacionado con esto? Sí, estoy anotado en Ingeniería en Materiales, en la UNL, pero la Olimpiada Internacional no te permite tener acreditada materia universitaria, así que tuve que aplazar el ingreso. Claro. Pero ya el cuatrimestre que viene arranco, sí o sí. Bien. Y sí. Aparte, no sé si te cuesta un poco más o un poco menos a vos, o es lo mismo. ¿Vos qué ves ahí ante tus pares? ¿Que a vos te cuesta un poco menos por ahí comprender o desarrollar cualquier tipo de actividad? O sea, mi texto de la química, mi nivel es prácticamente universitario. Claro. Pero no, eso es porque lo vengo trabajando desde hace cuatro o cinco años, es como la gente que estudia músico, la gente que estudia algo que le gusta. Extra, extraescolar, digamos. Claro, y probablemente cuando me anota la carrera, sí, los primeros años lo voy a hacer caminando, pero después todo se va a equilibrar, no es que soy un genio ni nada de eso. Al final todos vamos a terminar teniendo el mismo nivel y no hay que creérsela porque nadie mejor que nadie. Totalmente. Y son cosas distintas, una cosa es una Olimpiada y otra cosa es la facultad. Y despertaste el interés en alguno de tus compañeros del Lourdes, teniendo en cuenta que vos no vas a poder participar más de las Olimpiadas una vez que arranques la carrera universitaria. Claro. Ahora la idea es con mi profesor, el Ceba Raimondo, que es el coordinador de la Olimpiada acá en mi escuela, en Santa Fe. Ya estamos preparando el equipo para este año. Y bueno, tenemos un proyecto de Alitma para de a poco ir metiendo a más gente en Santa Fe. El año pasado, va este año para la clasificación para el equipo olímpico, una chica también de Santa Fe, del industrial, Sofía Sanz, que me acompañó también, fuimos parte del preselectivo. No pasó, la clasificación sería, pero tiene un año menos que yo, o sea, tiene un potencial terrible también para este año y el año que viene, va a hacer la Olimpiada Internacional en Suiza, así que vamos a ver cómo le va. Y de a poco, ya le digo, irme echando y proyectando Santa Fe, que el potencial lo tenemos, nada más que, bueno, a veces no se trabaja lo suficiente. No, sí, también tendría que haber un apoyo, porque sabemos que los países del primer mundo tienen otro tipo de apoyo y otro tipo, por ahí, de preparación al nuestro. No, sí, o sea, nos contaban nuestros mentores que los chinos dependen pura y exclusivamente ingresar a la facultad, sacarse un oro en esta Olimpiada, si sacarse una plata para China es una deshonra terrible, porque no le permite entrar a la facultad, y su vida depende de estudiar desde los 12 años para sacarse un 98% en esta Olimpiada. Sí, 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 por eso digo, yo tiene otra preparación, otra mentalidad tienen desde chicos ya, este tipo de países, más que nada, el chino. Sí, sí, mucha presión aparte. Aparte, sí, no decimos que es bueno, no decimos que es bueno tampoco. No, por eso, para nada, es horrible porque, bueno, nos contaba uno de nuestros mentores que en una Olimpiada se sacó plata una chica y después nos lo invitaron a la foto del equipo, ¿no entiendes? Sí, no, es horrible, es muy fuerte. Claro que horrible. Por eso me gusta el programa Olimpiada Argentina de la Química, que somos todos... ¿Qué le decías? Sí, pero nos llevamos bien y aparte la mejor parte de la Olimpiada para mí no fue la química, sino el conocer, toda la gente que conocí, sobre todo cuando vivíamos juntos todos los chicos del interior. Éramos gente de Rosario, de Jujuy, de Mendoza. Ah, bueno, pero aparte de esto también te lleva a conocer otros países, y a conocer otros lugares, otra historia. No, no, sí, obvio. Te abre la mente un montón este tipo de certamen de participaciones. Sí, no, y aparte te das cuenta que hay gente que vive a 2.000 kilómetros de vos en tu mismo país, que le gusta lo mismo que a vos, y capaz que no lo conocía, pero están en la misma. Sí, ¿qué le decías a los chicos, a los que arrancan el secundario, sacando el tema de la química? Por ahí, ¿cuál es el consejo que le podés llegar a dar? A los que arrancan el secundario que no se preocupen tanto, que no te ayudan tanto. Que ya de grande la... que disfruten la etapa. Y bueno, si les gusta o ven que tienen motivación para estudiar un poquito más de lo que requiere la currícula, que no le duden, pero esto es por motivación, nadie te tiene que obligar porque hacer las cosas obligado es feo. Y ya sea química, ya sea arte, ya sea filosofía... Sí, sea música, sea algún deporte. Sí, sí, que se metan, que lo disfruten y que hagan las cosas por gusto, no porque no se lo imponga. Sí. A ver, acá hay mucha gente que te manda saludos, dice no te invitó el presidente a tomar un café como lo invitó Alegante, dice no, no, a ustedes no le invitó el presidente a tomar un café, ¿no? No, todavía no, estoy esperando. Claro, están esperando, porque a ver... Por lo menos acá a nivel provincial, a nivel municipal. No, lo que pasa es que... El intendente, el gobernador. No, 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 pero hace dos días antes de nosotros fue la Olimpiada Internacional de Matemáticas y Argentina sacó cuatro medallas y dos menciones de honor claro pero reconocimientos a nivel provincial acá del gobernador por ejemplo de algún funcionario a nivel municipal, claro, algún diputado ahora no porque bueno ya le digo, fue ayer esto pero si había tenido un reconocimiento a la Cámara de Diputados del Senado del Consejo es muy bueno Felipe, te mando un fuerte abrazo realmente este tipo de notas está buena para que lo escuchen los chicos que hay que autosuperarse porque esto es de lo que se trata de lo que te guste de lo que te sientas capaz y que se puede todo se puede, acá en la vida todo se puede, y vos dijiste una frase que yo la tengo marcada siempre en la mente nadie es mejor que nadie nadie es mejor que nadie en la tierra en donde sea, en el país que esté ni un médico es mejor que vos ni una persona que tenga un mejor pasar, un mejor auto una mejor casa es superior a la otra nadie, nadie es mejor que nadie y ese es el buen consejo que diste y que a mí me encanta y bueno, y felicitaciones porque esto se logra solamente con esfuerzo como los jugadores de fútbol los que llegan son los que practican todas las mañanas digo los jugadores de fútbol de básquet cualquier reporte los músicos son los que ensayan ensayan y ensayan más allá de que podés ser un genio o no a alguno le va a costar un poco más a otro menos pero esto es autosuperación y es lo que le pasó a usted a este grupo argentino que realmente enorgullecen a todos no, bueno muchas gracias sí, fue un ya te digo es hace cuatro años que estoy estudiando todos los días de todos los días de mi vida de vacaciones incluidas para llegar a esto y por eso ya le digo cuando ayer me me dieron el bronce estaba con mi amigo acá lo he invitado a las seis de la mañana fue la premiación y vino igual fue como un premio a todo ese tiempo al esfuerzo sí, sí, sí es un premio al esfuerzo Felipe y uno dice bueno, sí valió la pena y cumplí un sueño la verdad porque era mi sueño y lo cumplí te mando un abrazo yo fui al colegio Lourdes yo tenía un profesor García Lazo no sé si estará conmigo o no pero que era no sé si lo conociste o te lo han nombrado no, sí de nombre lo tengo pero no, nunca lo tuve bueno un fenómeno realmente el profe yo lo elegí al profe ahora que me acuerdo lo elegí a él para que me entregue el diploma cuando terminé la secundaria era un fenómeno profe de química también profe de química sí, sí de físico-química nosotros teníamos yo iba a la tarde que teníamos físico-química no sé ahora cómo estarán divididas ¿en tu caso? medalla de barro de barro sí me daban pasto para que coma parecía un caballo pero bueno felicitaciones Felipe a todo el equipo argentino al colegio Lourdes a tu familia qué gran apoyo ese apoyo porque también te das cuenta cuando un chico no tiene presión cuando un chico dice hago lo porque me gusta no porque mi vieja o mi viejo me dice estudiar agarrar el libro y leerlo porque si no llegás como en China no entras en la foto si sacaste una medalla de plata no entraste en la foto y eso también es muy importante el apoyo de la familia incondicional así que Felipe felicitaciones muchas gracias por la nota y nada la pasé muy bien bueno gracias a nosotros también a nosotros nos encanta espero que muchos chicos escuchen esto y que lo de la web suba la nota después Mauro sí seguro vamos a salingar ahí no 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 pero más que nada para que los chicos lean y vean de que sí se puede Felipe fuerte abrazo amigo gracias igualmente